Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle este sábado 25 de mayo del 2013. Qué bueno que nos acompañe aquí en el dictamen online. Esta es la información. Anilu Ingram Ballines, candidata de la coalición Vamos para Adelante por el Distrito 20, afirmó hoy que de contar con la confianza de la población, el próximo 7 de julio volverá a su distrito no solo para agradecer, sino para atender aquellas situaciones que resulten vitales para la ciudadanía. Durante un recorrido de campaña por el barrio de La Huaca, resaltó la necesidad como aspirante a la diputación local de escuchar a la población y en base a ello redirigir las propuestas de campaña. El Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, sección 128 y la CTM regional manifiestan su total respaldo a los candidatos priistas a la Alcaldía porteña Ramón Pogil y a los candidatos a diputados locales Anilu Ingram y Tonatiupola Estrada. El pronunciamiento lo hizo Leonel Pérez Herrera, secretario del Trabajo del SUTERN y directivo de la CTM regional quien dijo ellos son priistas de convicción y por eso van a apoyar con todo a sus candidatos. Debido a intereses mezquinos de Fidel Robles Guadarrama, comisionado político nacional del PT en el estado de Veracruz, se le canceló la candidatura a la Alcaldía porteña a Francisco Carmona Olivares y por lo mismo no se descarta que en este municipio un gran número de colonos le den voto de castigo a dicho partido y a sus candidatos. Así lo dio a conocer el mismo Francisco Carmona Olivares, presidente de Suma Ciudadana. Arturo Martínez Gómez, gerente regional del Infonavit en Veracruz, destacó que los subsidios para la adquisición de vivienda nueva se redujeron hasta en un 18% en lo que va del año. Añadió que a pesar del recorte presupuestal hay confianza de alcanzar la meta ante el apoyo que se brinda a los derechohabientes. Existe confianza para que antes de que concluya la presente Administración Municipal de Veracruz se aprueben las modificaciones al Reglamento Municipal de Protección y Manejo Animal, afirmó el regidor segundo con la comisión, Cristian Tomás. El funcionario municipal agregó que dichas modificaciones que comprenden una severa actualización de las normativas fueron presentadas al Cabildo en septiembre pasado y se turnaron para análisis, sin embargo, hasta ahora no existe ningún avance. Caricaturistas profesionales consideran que existe mucho talento mexicano en el arte de dibujar, el cual es posible explotar, sin embargo, no todos cuentan con los medios para lograrlo, por lo que muchos están abriendo sus propias puertas. La presidenta de la nueva directiva de la Asociación de Bastoneras y Comparsas del Puerto de Veracruz, Susana Ortiz Flores, afirmó que con el fin de que se tenga un buen carnaval, pedirá al comité organizador que ya no se permita el ingreso de más agrupaciones nuevas para los desfiles de carros alegóricos y no se alarguen tanto. De acuerdo a la Secretaría de Protección Civil, para este fin de semana se esperan lluvias en el sur y regiones de montaña, algunas localmente fuertes, donde no se descarta la caída de granizo a partir de ese día. Tal situación favorecerá un ambiente menos cálido que en días anteriores. En la zona conurbada se prevé viento del noreste de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas, bruma y temperatura diurna alta. La temperatura máxima será de 30 y la mínima de 24 grados Celsius. Y en información nacional, Rosalcela Martínez, de 20 años de edad, falleció este sábado luego de permanecer hospitalizada desde el pasado 7 de mayo, cuando una pipa de gas LP estalló en San Pedro, Chalostoc, con lo que suman 27 víctimas de dicho accidente. El procurador Miguel Ángel Contreras Nieto informó en su cuenta de Twitter del fallecimiento de la joven. Agregó que el gobierno estatal apoyará los deudos de Rosalcela Martínez para los gastos funerarios. Dos lesionadas fueron trasladadas a Estados Unidos para su atención médica. Durante las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl registró tres explosiones moderadas. Ayer viernes, a las 15.40 horas, en la madrugada a las 6.46 y a las 10 de la mañana de hoy. Las tres estuvieron acompañadas por columnas de gases y cenizas de 1.5, 1 y 3 kilómetros de altura respectivamente. El Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación registró también diversos episodios de tremor ayer en la tarde y esta madrugada a partir de la medianoche. La Secretaría de Gobernación trabaja en la construcción de una propuesta para regular la actuación de las policías comunitarias en Guerrero. Así lo dio a conocer el titular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campa, luego del acuerdo que tuvieron con el Comisionado Nacional para Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz. Y en información internacional, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo el sábado que el país debe hacer más para honrar a sus héroes que solo recordarlos en el Día de los Caídos en las Guerras. En su discurso semanal por radio e internet, el mandatario dijo que el país debe cuidar a los seres queridos de los caídos. Agregó además que la nación debe asegurarse de que todos los veteranos reciban el cuidado y las prestaciones que se han ganado. Un amigo de Michael de Balajó, uno de los dos sospechosos de haber asesinado en la calle a un soldado británico, estaba siendo interrogado este sábado por la policía antiterrorista. Abu Nusaiba fue detenido tras dar una entrevista de televisión en la que contó cómo a de Balajó se radicalizó. En su entrevista, Nusaiba dijo que a de Balajó se hizo taciturno a su regreso de Kenia, donde acudió a estudiar y donde, según contó, fue abusado física y sexualmente mientras estuvo detenido. Un juez federal de Estados Unidos dictaminó que la oficina del controvertido alguacil del condado de Maricopa, Arizona, Joe Carpaccio, incurrió en discriminación racial contra conductores hispanos y violó sus derechos constitucionales. El fallo del juez Murray Snob, divulgado hoy, se produjo en respuesta a una demanda colectiva por acusaciones de prácticas de perfil racial en contra de conductores hispanos. Snob declaró que las políticas de Arpaio violan los derechos constitucionales y ordenó a su oficina dejar de usar la raza o ascendencia como un motivo para parar y detener a los conductores de vehículos. El gobierno federal recaudó 10.111 millones de pesos por los impuestos que cobró a las personas físicas durante el primer trimestre del año, de las cuales la mayor parte fueron aportadas por las personas de menores ingresos salariales, reveló la Secretaría de Hacienda. De acuerdo con los indicadores de recaudación del Informe de Finanzas Públicas, enero-marzo, los contribuyentes que ganaron de uno y hasta diez salarios mínimos participaron con 2.263 millones de pesos. Y en el deporte local, el día de ayer, el último donde la delegación veracruzana de gimnasia rítmica vio acción, Marina Malpica obtuvo un total de cuatro metales, de los cuales tres fueron platas y uno a bronce. Malpica calificó a instancias finales de las pruebas de aro, pelota, cinta y clavas y en todas pudo conseguir medalla que la acreditan en su categoría clase 1A como una de las máximas exponentes a nivel nacional de la disciplina. Y en el deporte internacional, en una gran final, Bayern Múnich venció 2-1 al Borussia Dortmund con un Arjen Robben jugando el papel de héroe y villano en Wimbledon. Pues si bien falló opciones muy claras, fue el autor del gol del triunfo a dos minutos del final. Es el quinto trofeo de Champions para los bávaros. Manzuki puso al frente a los bávaros al minuto 59, pero Gundogan desde el manchón de penalti empató al 67 para dejar servida la mesa a Robben, quien apareció al 88 para definir el partido. Y en los espectáculos, la viva del pop sexy. Juliana inicia mañana en Bilbao, la parte europea de su liga Diamond World Tour, con un concierto para el que están vendidas casi todas las 15.000 localidades disponibles, según la organización. La barbadense inició su nueva gira mundial el 8 de marzo en Búfalo, Nueva York, y viene de Rabat, donde cantó el jueves. En España está previsto que actúe además de en Bilbao, en el Palacio Saint-Gerdain de Barcelona el 1 de junio. Después de visitar diversos países y obtener reconocimientos internacionales por sus dos álbumes, Preciosa Joya y Fuego en el Corazón, la cantautora Lizzy Gastelon llegó a Veracruz para realizar una gira por diversas ciudades de la entidad, con la finalidad de que jóvenes encuentren a través de su música maneras de superar la depresión y adicciones. Estos conciertos se realizarán en un ambiente totalmente familiar y la artista se presentará en Coatepec, Jalapa, Veracruz y Boca del Río. Y mire usted más que el tamaño del cerebro o la cantidad de conexiones neuronales, la capacidad de la gente para filtrar de manera eficiente la información visual de fondo y de centrarse en lo primordial y relevante, está fuertemente ligada al coeficiente intelectual de una persona. Esta es la conclusión de un estudio publicado ayer por la revista Corren Biology, en la que se observó, por ejemplo, que las personas más inteligentes son más lentas a la hora de determinar en qué dirección se mueven objetos grandes, aunque se muestran mucho más hábiles cuando se trata de percibir objetos pequeños. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana domingo también hay noticias aquí en el Dictamen Online. Pase la bien.